...le estaban preguntando cómo creía que estaba el presidente... ...con Macri estamos a 2534, siempre tuvo con el riesgo país... ...con la pensada herencia teníamos el riesgo país moderado... ...podíamos ir y comprar leche... ...a ver, de última no podemos inscribir... ...hasta los gamers me pueden decir... ...quién es el corrupto... ...lo que pasa es que las chicanas ya no están viniendo... ...quién es el que está gobernando bien... ...y quién es el que está gobernando mal... ...comparé nomás... ...simple y gráfico, cualquier idiota lo puede entender... ...y...